Esta semana, pese a las bajas temperaturas en la capital china, cientos de compradores aguardaban filas de hasta 300 metros para acceder a la tienda oficial de los Juegos Olímpicos para conseguir alguno de los artículos de la mascota olímpica, Bin Wen Wen, un simpático oso panda recubierto de un traje de hielo que ha desatado un auténtico frenesí consumista en China. Y es que el plazo de espera que fija la tienda oficial de los Juegos para recibir en casa los artículos de la mascota pueden ser de más de 30 días, por lo que muchos están dispuestos a hacer horas de cola para hacerse con él. También en los portales en los que se venden artículos de segunda mano, están siendo protagonista, vendiéndose al triple de su precio original, hasta el punto de que la Asociación de Consumidores de algunas provincias han recomendado a la sociedad que mantenga la cabeza fría y que se ciña a un consumo racional. En realidad, los artículos con la imagen de la mascota llevan a la venta unos dos años, aunque hasta ahora habían pasado relativamente desapercibidos entre los chinos. Sin embargo, el comienzo de los Juegos Olímpicos fue el pistoletazo de salida al frenesí consumista por la mascota, que además de la ternura que pueda desatar su diseño, tiene un gran valor conmemorativo como afirman expertos, ya que Pekín se ha convertido en la primera ciudad en organizar Juegos Olímpicos de verano y de invierno, por lo que sus recuerdos tienen una alta carga simbólica. La fiebre de Bing Wen Wen, cuyo nombre se podría traducir como Niño Gordo Adorable de Hielo, llegó hasta el mercado bursátil. Este lunes, el valor de las acciones de Yuan Long Yatou, una de las empresas que fabrican los artículos oficiales, crecieron a tal velocidad que el parque tuvo que aplicar una regla reservada a situaciones de volatilidad financiera, con la que se restringen al 10% las subidas en una misma jornada.